Central Hidroeléctrica San Pedro Energía sustentable en la región de los ríos La Central Hidroeléctrica San Pedro significará un aporte relevante a la generación de energía renovable para el país. El proyecto consiste en una central hidroeléctrica de tamaño medio con una potencia máxima de 170 MW y un embalse que no alterará la cantidad ni la calidad del agua del río. El proyecto, que obtuvo su aprobación ambiental en 2008 y a la fecha acumula un 15% de avance, considera un diseño y operación que minimizan el impacto ambiental. La central estará ubicada en la región de los ríos, en las comunas de los lagos Ipanguipulli, en la cuenca del río San Pedro. Sus obras principales se ubicarán alrededor de 14 kilómetros río abajo del lago Riñigüe. El embalse ocupará la misma caja del río, por lo que la zona de inundación es muy acotada, alcanzando a sólo 150 hectáreas adicionales a las 132 que actualmente ocupa el río. El embalse no afectará tierras productivas ni implicará reasentamiento de personas. Las obras principales incluyen una presa de hormigón, en cuya parte superior se construirá el vertedero y la boca toma. El vertedero tendrá seis compuertas que permitirán evacuar de forma controlada y gradual el agua que no pase por las turbinas. La boca toma corresponde a la estructura por la que ingresa el agua hacia las turbinas, las cuales se ubican en la casa de máquinas. Es aquí donde se generará la energía. El agua será luego devuelta al cauce del río a través de un canal de restitución. El límite del embalse se ubicará alrededor de 1,5 kilómetros aguas abajo del desagüe del lago Riñigüe, por lo que no afectará el nivel natural del lago. San Pedro contempla un embalse sin regulación, lo que significa que el agua que entra es siempre la misma que sale. Es decir, el agua que proviene del lago Riñigüe es la misma que sale aguas abajo de la presa, sin alterar la cantidad ni calidad del agua del río San Pedro. Desde el año 2009, en Colbún, hemos realizado más de 100 mediciones con el fin de monitorear ruido, calidad de agua y fauna de peces del río San Pedro. Estas mediciones son ejecutadas por entidades externas. El cumplimiento ambiental del proyecto es fiscalizado periódicamente por un auditor externo e independiente. En cuanto a los aspectos de seguridad, el diseño de la presa le permitirá soportar los riesgos asociados a crecidas del río y sismos. La central está preparada para resistir un terremoto mayor al del año 1960, que generó el llamado Riñigüazo. El proyecto se emplaza 6 kilómetros aguas abajo de la zona donde se produjo el Riñigüazo y el material que compone el terreno de ambos sectores es muy distinto entre sí. De hecho, en el área del proyecto no hay evidencias de deslizamientos de tierra similares a los del Riñigüazo. En otros países existen centrales hidroeléctricas construidas en terrenos de características geológicas parecidas a las del proyecto San Pedro. Además, el agua que acumulará el embalse solo equivale al 0,5% del volumen evacuado durante el Riñigüazo. A inicios de 2011, Colbún decidió suspender de manera temporal las obras principales luego de encontrar roca de mala calidad en la ladera norte y detectar movimientos locales en centímetros en la ladera sur. Tras realizar extensos análisis del terreno y consultar a destacados expertos internacionales, se concluyó que los movimientos eran superficiales y locales y que el terreno es apto y viable para obras de este tipo. Junto con ello, se decidió incorporar adecuaciones con el objeto de mantener los estándares de seguridad, modificaciones que no alteran los principales impactos ambientales del proyecto. Estas modificaciones serán evaluadas por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Desde que se inició el proyecto, Colbún ha concretado varias obras de desarrollo social en las comunas de Los Lagos y Panguipulli como parte de las obligaciones adquiridas tras la autorización ambiental del año 2008. Hoy, Chile necesita energía para su desarrollo. El crecimiento económico y una mejor calidad de vida van acompañados de un mayor consumo de energía. La hidroelectricidad es una fuente de energía propia, abundante, competitiva, sin emisiones y renovable. El proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro contribuirá a que Chile tenga una matriz energética segura, competitiva y sustentable. A laIs줍ănUR Centro Hidroeléctrica San Pedro China China China